Cuando la gente piensa en tecnologías limpias, piensa en turbinas eólicas o paneles solares, creo que nadie piensa en el cemento. El cemento es omnipresente, se utiliza en prácticamente todo. Carreteras, puentes, presas, aceras, sótanos, rascacielos. Y es el material que más se consume en el planeta, además del agua. Si bien eso es algo bueno, también presenta un problema. El cemento es responsable del 8% de las emisiones globales de CO2 y vamos a utilizar cada vez más cemento en las próximas décadas. El cemento se ha utilizado durante miles de años, pero fabricar la versión moderna genera enormes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que pone en peligro los objetivos climáticos globales. Ahora los innovadores compiten por una solución para descarbonizar la base de la construcción en el mundo. Sublime Systems es una startup que desarrolla nueva tecnología para fabricar cemento con bajas emisiones de carbono, elaborado sin combustibles fósiles y sin piedra caliza. El cemento es un elemento muy difícil de descarbonizar por la forma en que se elabora. Se fabrica en un enorme horno alimentado con combustibles fósiles. Para fabricar el cemento moderno que hemos estado utilizando durante los últimos 200 años, es necesario alcanzar temperaturas de alrededor de 1.400 grados Celsius. El ingrediente principal del cemento se llama piedra caliza, que representa aproximadamente la mitad de la huella de CO2 del cemento. Entonces, lo que hacemos en Sublime Systems es utilizar un enfoque electroquímico que extrae calcio de los minerales a temperatura ambiente, y puede producir cemento sin las altas temperaturas necesarias para descomponer la piedra caliza. Este proceso nos permite evitar el uso de piedra caliza directamente. Hay varios minerales ricos en calcio que podemos procesar electroquímicamente y convertir en un polvo de cemento. Este polvo se utiliza para fabricar el mismo tipo de hormigón endurecido que hemos estado utilizando durante miles de años. El cemento Sublime está diseñado para ser un reemplazo funcional y práctico del cemento Portland. Se presenta en forma de polvo, al igual que el cemento Portland actual. Para utilizarlo, simplemente se le añade agua en las mismas proporciones que se usan actualmente, se mezcla y tiene la misma resistencia, tiempo de fraguado, fluidez y durabilidad que el cemento que se usa en la actualidad. La startup con sede en Boston ha recaudado 40 millones de dólares hasta ahora. Aunque a los inversores les entusiasma su proceso de fabricación de cemento en dos pasos, todavía falta mucho para demostrar que esta tecnología puede ser efectiva a gran escala. Sublime afirma ser un sustituto perfecto de un producto ampliamente disponible y económico, pero deberá ser sometido a rigurosas pruebas por parte de la conservadora industria de la construcción para que opten por el cemento Sublime en lugar de la versión actual. Y deberán realizar todo este proceso en un tiempo muy limitado, lo que lo hace aún más desafiante. El mayor obstáculo para Sublime Systems será el tiempo y el dinero necesarios para ampliar la escala de producción. Medimos nuestro impacto en función de la cantidad de cemento producido y vendido, reemplazando la versión intensiva en carbono que se encuentra en el mercado actualmente. Esto es una tarea monumental, ya que se producen alrededor de 4 mil millones de toneladas de cemento al año. Necesitaremos tiempo y recursos financieros para alcanzar esa escala. El costo del cemento es crucial, ya que actualmente es bastante económico, con un precio promedio de alrededor de 130 dólares por tonelada. Debemos lograr ese costo si queremos tener un impacto rápido y significativo. Nuestro objetivo en Sublime es pasar de nuestra planta piloto actual, que produce 100 toneladas por día y está ubicada en Somerville, Massachusetts, a una capacidad de 30 mil toneladas por año. Sublime planea construir su primera planta de cemento con una capacidad de un millón de toneladas por año tan pronto como 2027. Las industrias del hormigón, la construcción y la producción de cemento son muy conservadoras, lo cual es comprensible, ya que no pueden permitirse riesgos. En esta industria, los errores no son una opción, pero están muy comprometidos con la descarbonización, por lo que la demanda de cemento con bajas emisiones de carbono es enorme. De aquí a 2050 tenemos que alcanzar la neutralidad de carbono para combatir los efectos más graves del cambio climático. Pero también tenemos que proporcionar viviendas resilientes para la creciente población urbana del mundo. Así, se estima que entre el 50 y el 70% de los edificios que existirán en 2050 aún están por construirse. Ese es un número enorme. Significa que la cantidad de espacio construido en la Tierra probablemente se duplicará de aquí a 2050. Así que es necesario desarrollar una nueva forma de producir cemento. No hacemos esto porque sea fácil. Lo hacemos porque es difícil. Y es importante y urgente. No, 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 no Gracias por ver el video.